Panorámicas de la Comuna 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, con la Capilla San Ramón Nonato, Cristo Rey y la Comunidad Guaunán del Chocó, acá en Parcelación, Mónaco. Hermosas panorámicas de la barriera de Siloé, hoy 13 de julio del 22. Comunidad Guaunán, Capilla San Ramón Nonato, Barrio Lleras.